Defensa de Daniel Sancho en Tailandia, Problemas y Estrategia Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho, explicó en el programa Vamos a ver por qué han tardado tanto en encontrar un abogado tailandés que defienda los intereses de Sancho. Según el letrado, el primer abogado les ocultó que tenía el informe del caso, y los hizo ir a buscarlo a la corte, lo que llevó a prescindir de él. En el segundo intento, la defensa contaba con la filtración de la policía tailandesa, que indicaba que el asesinato se había producido tras una pelea, descartando así la premeditación. Sin embargo, el abogado insistió en defender la petición de cadena perpetua para Sancho. Finalmente, la defensa española logró encontrar a un abogado de oficio que seguirá la estrategia española, que sostiene que no hubo premeditación, y que la muerte de Arrieta fue un accidente. El letrado español señaló que hay partido. Además, el abogado destacó tres graves errores en el caso. En primer lugar, considera que las filtraciones de la policía a los medios perjudicaron a Daniel, ya que la información sobre la pelea se hizo pública. En segundo lugar, mencionó que el primer abogado no aconsejó adecuadamente a Sancho. En tercer lugar, afirmó que, según el Código Penal de Tailandia, no existe premeditación en el caso, sino un homicidio imprudente que podría conllevar una condena de ocho o diez años. La defensa de Daniel Sancho sigue trabajando para demostrar su versión de los hechos, y conseguir la mejor defensa posible en Tailandia.